Bienvenidos a Notivisión Sucre. Estos son nuestros titulares. Varias instituciones iniciarán campaña contra la trata y tráfico de personas en el departamento de Chukisaca. Se reúne el Consejo Consultivo de la Federación de Municipios, analizarán las propuestas del Pacto Fiscal. Las Siervas de María se despidieron del personal y enfermos del Hospital Santa Bárbara, después de 117 años de trabajo social en ese nosocomio. Buscan controlar problemas de galapatas en el Chaco Chukisaqueño, que afectó a cerca de 250 cabezas de ganado. De memora procesal en el Tribunal Departamental de Justicia, por cese de funciones de secretarías. La Organización Social Femenina Bartolina Cisa, celebran 10 años de creación, con el compromiso de continuar apoyando al movimiento al socialismo. Mañana Juego Universitario frente a Binserman, en el Torneo Clausura. Notivisión Sucre, detrás de las noticias, delante de los demás.